Gente que llegó ayer a donar para mi hermano, fue justamente la gente de Ventaneando y ya. Creo que está bien porque, ¿estás de acuerdo que esas listas de espera son gigantes? Son gigantes y también puede perder la vida, él también. Hay donador, corren al hospital, sabíamos que ese día iba a llegar. Se confirma triste noticia. Daniel Bisoño bajo riesgo, tras recibir trasplante de hígado. Imagínate que, después de recibir una segunda oportunidad de vida, sigues arriesgándola sin motivo aparente. ¿Se está tomando su vida a la ligera, después de recibir lo que muchos considerarían un milagro? En lugar de descansar, de hacer lo que cualquiera en su lugar haría para recuperar fuerzas, decides exponerte a largas jornadas de trabajo, a fiestas y al caos que implica vivir en un torbellino de actividad sin fin. Eso es exactamente lo que ha sucedido con Daniel Bisoño, un hombre que ha estado al borde del precipicio y que, aún así, parece no importarle las consecuencias. Como ya es de conocimiento público, Daniel Bisoño fue diagnosticado con una falla hepática irreversible. Hace poco se reveló que estaba en lista de espera para un trasplante de hígado, un procedimiento complejo que conlleva múltiples desafíos. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que, a pesar de su condición, recientemente fue visto disfrutando de conciertos y eventos sociales. ¿Qué clase de persona, después de sobrevivir a una condición de salud tan delicada, decide volver a la vida nocturna, arriesgándose nuevamente? ¿Acaso no comprende que lo que está en juego es su propia vida? Estas actividades han generado una ola de comentarios en redes, donde algunos cuestionan por qué Bisoño parece no darle la importancia de vida a su salud. Se le vio acompañando a su amigo cercano Charlie, en el concierto de un conocido rapero y celebrando su cumpleaños, lo que ha generado preocupación y controversia, pues, muchos se preguntan si es prudente que asista a estos eventos, cuando tiene una condición de salud tan delicada. Algunos fans y seguidores muestran su apoyo incondicional, mientras otros, como Lily Ortiz, cuestionan la aparente falta de compromiso de Daniel con su propio bienestar. Independientemente de la polémica, lo cierto es que la operación de trasplante ya se ha llevado a cabo, y ahora todos están a la espera de los resultados. La intervención quirúrgica fue realizada en el Hospital Ángeles del Pedregal, en Ciudad de México. Lo cierto en todo esto, es que una persona que acaba de someterse a un trasplante de hígado, debería estar descansando, cuidándose. No deberíamos estar viendo imágenes de él en fiestas o conciertos, ¿verdad? El hermano de Daniel, Alex Bisoño, ha compartido un mensaje de esperanza y agradecimiento en redes sociales, resaltando la importancia de la fe y el apoyo de amigos y seres queridos en momentos como este. Con un mensaje emotivo, Alex expresó su gratitud hacia Dios, y el equipo médico que ha estado al dependiente de la salud de su hermano. Sabemos que el camino hacia la completa recuperación es largo, y que su éxito dependerá no solo de la intervención médica, sino también del cuidado que él mismo le dé a su salud. Esperamos que esta cirugía le dé una nueva perspectiva, y lo lleve a priorizar su bienestar por encima de todo. Es un recordatorio de que la vida es frágil, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuidar nuestra salud, no solo por nosotros mismos, sino por nuestras familias y seres queridos que también se preocupan cuando no lo hacemos. Esperamos que este sea un nuevo comienzo para Daniel, una oportunidad para reflexionar y valorar la vida. ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Paciente no responde, no respira, no tiene pulso! En redes sociales dando por muerto al señor Bisoño. ¡Paciente no respira, no responde! ¡Ayuda! 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 Acaba de fallecer, realizando el ritmo, ha fallecido, un Bisoño. La industria del entretenimiento en México está sumida en un profundo desconcierto, y conmoción después de que Juan Antonio Santaella compartiera en redes sociales la trágica noticia sobre la partida de Daniel Bisoño. Este anuncio, que se difundió velozmente, ha desencadenado una marea de respuestas y conjeturas tanto entre los seguidores como entre los colegas de Bisoño, sumiendo a todos en un estado de incertidumbre. Santaella, quien mantenía una estrecha amistad con Bisoño, difundió en su cuenta de Instagram un emotivo colás de imágenes compartidas con Daniel Bisoño, acompañado de un mensaje de despedida impregnado de profunda tristeza y gratitud por los innumerables momentos compartidos. Por si eso no fuera suficiente, en la publicación se incluía la expresión, descansa en paz, sin embargo, poco después, el mensaje fue retirado, sembrando dudas y avivando el debate acerca de la veracidad de la noticia y el actual estado de salud de Daniel Bisoño. Este giro inesperado ha generado una mezcla de preocupación y esperanza entre aquellos que siguen de cerca la carrera del famoso conductor. Según informes, Bisoño se encontraría aún intubado y en terapia intensiva en el Hospital Los Ángeles de la Ciudad de México, aunque no ha hecho declaraciones oficiales para esclarecer su situación. Esta situación resalta la rapidez con la que las noticias se propagan en la era digital, destacando la importancia de verificar la información antes de difundirla. Mientras tanto, la audiencia y los seres queridos de Daniel Bisoño esperan con ansias noticias concretas sobre su estado de salud, deseando fervientemente su pronta recuperación y la aclaración de este malentendido que ha sacudido al mundo del espectáculo en México. Pero más que primero está la vida, así que bueno, y la verdad, sobre todo. Claro, y es algo muy delicado. En las últimas horas, Ana María Alvarado ha informado que la situación de salud de Daniel Bisoño sigue siendo delicada. Según reportes médicos, los intentos por despertarlo han sido infructuosos y su condición se ha vuelto más crítica, llevando a los médicos a inducirlo nuevamente al coma y mantenerlo intubado. El reconocido presentador mexicano fue ingresado al hospital desde el pasado 9 de febrero y el 20 de este mismo mes, Patty Chapoy no tuvo más opción que aclarar que Bisoño se encontraba en terapia intensiva e intubado debido a complicaciones en la vesícula. La debilidad muscular del conocido presentador ha impedido que pueda mantenerse despierto por sí mismo y respirar por sus propios medios. Dada la gravedad de la situación, se ha tomado la decisión de volver a inducir a Daniel Bisoño al coma, con la esperanza de que su estado mejore y pueda ser despertado en condiciones más favorables. La periodista informó que, aunque intentaron despertarlo ayer, al hacerlo, decidieron nuevamente inducirlo al coma debido a la gravedad de su condición.